Y ya no se escucha ¿Qué oye? Y un pavo se cambió de personaje en medio de la parte F*** Esto sería un buf el otro No, mira, mira ¡Hostia! ¡Qué susto, cabrón! Me robó la pieza Aquí maaaas No, no, no... No, no, no no, no Mucho se va para el gulag Bueno, pues ya llega el gulag No sé si soy la primera Mucho más que se va para el gulag O sea, no voy a estar sola en el gulag ¡Bien! ¡Bien! ¡No me coman! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No! ¡Ni se tocó! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ahí está! ¡Evan, me ayuda! ¡Evan, me ayuda! ¡Evan, tu abuela! ¡Si me matas es peruano! ¡Si me matas es peruano! ¡¡icked mano!!! ¡Suéltame! 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 ¡Hasta luego! ok no me estas siguiendo a mí, me estas siguiendo a mí man năm năm exhibition no te voy a ayudar siga así, para ti por ti al día de hoy yo no es necesario esto ah order ah Gracias por ver el video.